Hola y bienvenido. En mi caso estoy trabajando con Laravel 8, que es la versión que tenemos actualmente y voy a crear un proyecto con el instalador de Laravel en el directorio que estoy, que es Laravel 8 GraphQL. Al proyecto le voy a llamar Laravel GraphQL Server, ya que va a ser un servidor para trabajar con GraphQL desde Laravel. No le voy a añadir ni Jetstream ni nada parecido. Va a ser un proyecto muy sencillo y si quisiéramos añadirle algo ya lo podríamos hacer más adelante. Así que vamos a ejecutar este comando y vamos a esperar a que se cree nuestro proyecto. Una vez se ha creado, vamos a limpiar y vamos a entrar al directorio que se acaba de crear y vamos a empezar a instalar las dependencias que necesitamos para nuestro proyecto. Todo esto haciendo uso de Lighthouse, que es un poderoso paquete que nos va a permitir implementar GraphQL en nuestro proyecto Laravel utilizando los modelos de Eloquent de una forma tremendamente sencilla. Lo primero que vamos a instalar va a ser el paquete Lighthouse. Llegados aquí, antes de seguir, es importante entender que esta API la vamos a poder consumir más adelante de cualquier forma, utilizando cualquier cliente. Por ejemplo, con Vue, con React, con Angular, con cualquier framework del lado del cliente, existen paquetes que vas a poder utilizar para poder seguir... Bueno, para poder utilizar en este caso consumir tu API. Si vienes a la plataforma, a la sección de cursos, verás que si pones en el buscador GraphQL, salen una serie de cursos que tratamos el... Bueno, que vemos el trabajo con GraphQL desde cero. Este sería el primer curso de todos. Este sería el segundo curso, que es un poco más avanzado. Y este sería el tercero. En este caso, utilizamos Amazon Web Services a través de Amplify Framework. Bien, en este caso y en este caso. En este no, en este utilizamos una API que está en Internet, que podemos acceder vía una URL. Y puedes ver, si quieres, cualquiera de estos cursos, porque te van a ayudar mucho a entender cómo funciona GraphQL una vez haya finalizado el curso para poder consumir todos los recursos. Es realmente sencillo. Aunque más adelante voy a estar creando material relacionado con todo lo que estamos tratando ahora mismo para crear un proyecto mucho más complejo utilizando Laravel. Dicho esto, vamos a instalar la dependencia Lighthouse dentro de nuestro proyecto. Una vez instalada, vamos a instalar otra dependencia que nos va a ofrecer justamente esta interfaz. Se llama Laravel GraphQL Playground. Esto es una dependencia que a través de una URL vamos a poder tener esta interfaz para poder hacer todas las peticiones necesarias y testear nuestra API con GraphQL. Hasta la idea de que GraphQL Playground es lo mismo que Postman para una API Res. Exactamente lo mismo. Para ello vamos a ejecutar el comando con postrequire.ml-lab.larabel.graphql.playground. Esto va a instalar esta dependencia en nuestro proyecto y nos va a ofrecer automáticamente un endpoint para poder consumir nuestra API GraphQL utilizando GraphQL Playground. Yo voy a abrir el proyecto con PHP Stone y ya he comentado que es el IDE que yo recomiendo para llevar a cabo este curso porque nos va a ofrecer mucho autocompletado y un código mucho más agradable y visualmente para poder seguir el curso sin ningún tipo de problema. Así que mientras se abre el proyecto vamos a esperar que se abra y vamos a cerrar esta pestaña de aquí. Voy a habilitar el plugin de Laravel y voy a cerrar esto de aquí. Y vamos a abrir el árbol. De momento veremos que no tenemos nada nuevo. Todo está como cualquier proyecto típico de Laravel, simplemente hemos instalado un paquete. Dicho esto, vamos a ejecutar el siguiente comando. La idea es muy sencilla, publicar el esquema de Lighthouse. Así que ejecutamos el comando phpArtisanVendorPublish tag LighthouseSchema. Ejecutamos y nos va a decir que ha cogido algo que se llama defaultSchema.graphql y lo ha puesto dentro de un directorio llamado graphql barra esquema.graphql. Lo que significa que si volvemos a nuestro IDE, se acaba de crear el directorio GraphQL y aquí se ha creado un archivo llamado esquema.graphql, el cual de momento tiene una serie de errores, pero bueno, se pueden subsanar de una forma muy sencilla como veremos. Esto simplemente es que no reconoce algunas de las directivas que estamos utilizando aquí. Antes de seguir, te recomiendo que vayas a Patches Store o File Settings, a Preferencias, y desde aquí vamos a buscar los plugins que tenemos. Y en los plugins instalados o en Marketplace, busca simplemente JS GraphQL. Si no lo tienes instalado, instálalo porque este te va a ayudar a trabajar mucho utilizando GraphQL dentro de PHP Store. Bien, así que si no lo tienes instalado, deberías instalarlo. Para solucionar todos los errores que tenemos aquí, que no son reconocidas en muchas de las directivas, simplemente vamos a venir al terminal y vamos a ejecutar primero este comando, Compose Require Class Finder. Esto, junto con una dependencia, con un paquete que, bueno, con un comando que nos ofrece Lighthouse llamado idHelper, nos va a permitir autocompletar toda esta información. Si volvemos a nuestro proyecto, dejamos que indexe porque muchas veces PHP Store tiene que indexar, veremos que seguimos teniendo errores conforme date, pues no está declarada este tipo de directiva y seguimos teniendo problemas. Para solucionarlo, vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el comando phpArtisan Lighthouse idHelper. Y con esto se tendrían que solucionar todos los problemas que estamos teniendo. Vamos a volver a nuestro id y si bajamos un poquito más, fíjate que por aquí se ha creado un archivo llamado esquema directives y por aquí se ha creado otro programatictypes.graphql en ambos casos. Una vez ha finalizado, puedes ver que todo es completamente reconocido. Si tienes algún error, simplemente vete a File y Invalidate Caches and Restart. Y con esto vas a invalidar la cache que había quedado, vas a reiniciar el id y automáticamente todo debería quedar funcionando con PHP Store sin ningún tipo de problema. Puedes darte cuenta que ahora nos reconoce todo, incluso las directivas como Find, Palinate, etc. Todo esto lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora, antes de seguir, vamos a venir a nuestro archivo .em y vamos a coger el nombre de la base de datos, Laravel GraphQL Server, y vamos a ir al DBMS con el que trabajemos, en mi caso con Datagrip. Y voy a crear este esquema para poder crear la tabla de usuarios y todo lo que viene con Laravel ya por defecto. Así que una vez creado, vamos a ejecutar phpArtisanMigrate. Nos va a decir que ya lo ha creado todo y vamos a ejecutar phpArtisanServe. Si venimos al servidor del Laravel, veremos que no tenemos ninguna cosa nueva que no hayamos visto antes. Pero si venimos al path GraphQL-Playground, verás que tenemos esta interfaz, que es la interfaz que nos va a permitir interactuar con nuestra aplicación. Bien, desde aquí es donde vamos a poder hacer todas las pruebas como si estuviéramos en Postman con una API REST. Aquí, si te das cuenta, podemos poner los resultados que se vean mucho más agradables y también ver el historial que tenemos en el Playground en el que estamos ahora mismo. Si pulsamos, fíjate que está vacío y este sería el endpoint donde nosotros estamos haciendo peticiones a nuestra API. Estamos haciendo peticiones a la URL GraphQL, que es la que viene por defecto con Laravel configurada utilizando Lighthouse. Para que te hagas una idea, nosotros aquí podemos eliminar esto y en mi caso pulsando Option y Espacio o también si lo deseamos lo podemos hacer con Control-Espacio, puede ver que nos va a ir autocompletando y diciendo pues lo que podemos hacer. Una consulta, una mutación, una suscripción o un fragmento. Incluso también si queremos abrir llaves. Imagínate que queremos ahora acceder a todos los usuarios de nuestra aplicación. Sería muy sencillo. Vamos a hacer tres cuartos para que entendamos cómo funciona esto. Nosotros aquí en nuestro modelo de datos, en el esquema, tenemos ahora mismo la definición del modelo User, mejor dicho, el Type User, que a su vez está completamente vinculado con el modelo User que tenemos en base de datos. Es decir, con este archivo de aquí. Esto está completamente relacionado. Todo lo que hagamos nosotros desde aquí utilizando User, automáticamente va a ser para retornarnos información del usuario en base de datos. Y aquí tenemos una petición que nos dice que nos va a permitir obtener los usuarios paginados. Bien, en este caso de 10 en 10 por defecto. Y además tenemos la posibilidad también de utilizar el método User para poder obtener un usuario por su primary key, por el identificador. Utilizando el método Find, que viene de Eloquent directamente, hasta la idea. Y aquí esto nos va a devolver un usuario y aquí con esto nos va a devolver una respuesta de tipo paginación que nos ofrece el Aravel, donde nos ofrece la información de la paginación y por otro lado los datos. Imagínate que queremos obtener los usuarios. Vendríamos aquí y podemos abrir las llaves. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veas bien. Y aquí podríamos decir User o Users. Pues diríamos Users y lo que tenemos que hacer es abrir otra vez las llaves. Si quieren más información también pueden revisar el esquema. Y fíjate que aquí tenemos el tipo de query que sería Users. Obtendríamos de 10 en 10 y le podríamos decir la página que queremos obtener y también el User. Así que aquí tendríamos toda esta información. Para obtener el identificador de cada usuario que tengamos en base de datos para todos los usuarios que nos retorne, simplemente deberíamos poner, bueno, en este caso deberíamos definir Data, que sería dentro de donde va a venir la información retornada por la paginación. Y ahora sí, esto sería como un Array de usuarios. Y fíjate que podríamos decir que queremos el ID y, por ejemplo, también queremos el nombre. Solo por hacer esto, si pulsamos Enviar, fíjate que nos retorna un Array vacío. Pero nos retorna un Array vacío porque nosotros en base de datos no tenemos absolutamente nada. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a parar el servidor. phpArtisanTinker. Vamos a revisar Tinker para insertar información. Limpiamos. Y vamos a decir que queremos crear 10 usuarios con la factoría del Aravel 8. Ejecutamos. Y esto acaba de crear 10 factorías. 10 usuarios, mejor dicho. Vamos a ejecutar de nuevo el comando phpArtisanServe. Para que el servidor de GraphQL funcione. Y vamos a pulsar de nuevo en el Play. Y fíjate como ahora sí que tenemos los 10 usuarios. Bien. Si nosotros aquí en la consulta quisiéramos, por ejemplo, limitar los usuarios que queremos mostrar en cada página. Simplemente podríamos abrir los paréntesis. Revisar la documentación. Y nos dice que tenemos un parámetro llamado First. Que nos dice que limita el número de los elementos que se obtienen. Así que si ponemos aquí, por ejemplo, First, que nos autocompleta, dos puntos, espacio, y ponemos que queremos solo dos usuarios. Cerramos el esquema y le damos al Play. Fíjate que ahora nos retorna solo dos usuarios. Y yo aquí podría decir que además quiero el email y que también quiero la fecha de alta. Si pulsamos, fíjate que ahora nos retorna toda esta información. Así que, para que te hagas una idea, esto es lo que es GraphQL. Y esta es la implementación básica dentro del Aravel. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es añadir más lógica, añadiendo los modelos de post, los modelos de comentarios, y viendo cómo los podemos relacionar y acceder a toda la información, por ejemplo, de un usuario. Crear, actualizar y eliminar. Un saludo. ¡Gracias!